Farrah Fawcett, Ryan O'Neill en Víctima Inocente. ¿Cómo se puede apuntar con una pistola a tres niños pequeños y apretar el gatillo cinco veces? Joven e inquieta, nunca se preocupó por vivir la realidad. Sus hijos, llenos de vida y alegría, no pudieron escapar a su desesperación. ¿Qué tomaste anoche? No puedo suicidarme, pero puedo matarte. Ni siquiera su pasión pudo retenerle. Soy tu mujer, Leo. El único hombre al que amaba. Siempre serás mi hombre. Se acabó. Ya te lo avisé. Solo había una solución. Son unos niños maravillosos. Para rehacer su vida. Nunca he querido convertirme en un papá. ¡No! Una terrible solución. Hija, te quiero. Pero los niños jamás lo olvidaron. Y ella lo sabía. Karen sabe la verdad. Vio al asesino. Ella es la única que puede ayudarme. Y lo haces. Su mirada triste e inteligente no lo soportó. Es de Karen. Los casquillos fueron hallados en el interior del coche. Me tranquilicé cuando la detuviera. Quiero que todos sepan la verdad. ¿Qué detalles recuerda usted? Me acuerdo de sus miradas y de los disparos. Y de su pasado emergió un crimen todavía más profundo. Mi padre me tocaba. Mi padre me deseaba. Me dijo que no se lo contara a nadie. ¿Quieres a tu madre? Sí. Ya nunca podrá entender el amor. Farrah Fawcett. Ryan O'Neill. Gordon Club. Y Sean Sear como Frank Josiak. En... Víctima Inocente.